Bueno, lo que les voy a mostrar es súper simple, nada más tiene que ser lo que yo hago, ¿sí? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Vamos! 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Y cadena Cadena Vamos cadena cadena cadena, mira eso y va, y va, y va una mas más y va, y va, y va y va, y va muy bien, muy bien muy bien, muy bien bueno y hacemos ahora vamos todo el mundo un, dos, tres un, dos, tres y un, dos, tres un, dos, tres y cadena cadena, cadena cadena, cadena cadena, amá y mano, y cadena y va, y va, y va y va, y va, y va como se hace con la unión y yo, no y yo, no y 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